¿Qué tal son las sensaciones? No, para imponer más nuestro ritmo, nos faltaba un pelín más de agresividad, creo que en ataque, y bueno, creo que en la segunda parte hicimos mejor y el partido terminó 5-0. Después de ganar la Supercopa, en Jaén, en Ciudad Real, ¿os habéis encontrado más cómodos sobre el campo hoy? Bueno, un título siempre te da la confianza de hacer las cosas bien, que está haciendo las cosas bien, entonces nos sentimos bien, espero que la temporada sigamos así. Bueno, está claro que veníamos a Torrejón a jugar contra Inter, que es un mejor equipo del mundo, yo creo, para mí. Hemos competido bien, es verdad que luego hemos tenido algún error que nos ha costado algo en contra, pero bueno, a seguir compitiendo y mejorando día a día para sacar buenos resultados. En la primera parte habéis tenido ocasiones claras, pero ha fallado ahí el último tiro para el gol. ¿Ha sido falta de precisión del equipo y no habéis conseguido empatar el partido por eso? Sí, es lo que te digo, la diferencia entre estos equipos al final es que hay que matar, ¿sabes? Cuando llegas hay que meter gol y nosotros hemos tenido ocasiones, no hemos metido, ellos llegan y te hacen gol. Y bueno, esa es la diferencia. En la segunda parte han salido más calmados, han mantenido la posición, pero vosotros no habéis bajado los brazos y habéis intentado el gol. ¿Qué os ha dicho el míster en el descanso? Pues eso, que sigamos igual, que sigamos compitiendo, corriendo, que es nuestra seña de identidad, correr, 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 defender y competir hasta el final. Bueno, lógicamente cuando pierdes las sensaciones nunca son positivas, pero hay que sacar cosas en que no hicimos todo tan mal, ¿no? Hubo momentos y fases buenas con balón y sin balón en defensa, pero contra equipos como Inter cuando tienes momentos de bajón o cuando concedes, pues lo pagas muy caro y ahí se ve la diferencia en el marcador. ¿Con el 1-0 os habéis visto con posibilidades de igualar el partido? Sí, creo que como lo decía antes, creo que el 1-0 llegó nada más a empezar, nos hizo mucho daño cuando parecía que estábamos otra vez entrando en el partido. El 2-0 justo antes del descanso, pues también nos volvió a matar un poquito más y cuando ya vuelves a entrar en la segunda, el tercero, el cuarto muy rápido, se destrozan al partido. Creo que han sido los goles en momentos muy claves y eso ha hecho que no hayamos podido estar más cerca en los momentos finales que era lo que pretendíamos. ¿Crees que el árbitro ha influido en el resultado? No, hombre, no. Yo creo que la pegada de Inter, ha habido muchísimos factores antes que las decisiones del árbitro al final. Se equivocan igual que los jugadores y no creo que haya influido para nada y aunque haya influido, son humanos, tienen derecho a equivocarse, lógicamente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte para lo que resta de temporada. Gracias a vosotros. Gracias.